Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo para la preparación de las preguntas contenidas en la ciudadanía americana. Bueno, estoy muy feliz en el día de hoy porque les tengo nuevas noticias. Estamos creciendo, estamos creciendo, step by step, pero seguimos creciendo y eso me hace feliz porque mis vídeos, especialmente estos de la preparación para el examen de la ciudadanía americana, están llegando a muchas más personas, personas que tal vez antes no se atrevían a dar este paso porque no dominan bien el inglés, porque no se sienten seguras con su inglés, pero tengan la plena seguridad que aquí en este canal conmigo sí se puede porque todo se puede y vamos a pasar ese examen de la ciudadanía. Quiero darle la bienvenida a mis nuevos suscriptores from mi México lindo, que pronto estaremos celebrando el 5 de mayo, bueno todavía falta, bueno ya ni siquiera un mes, ya casi, casi estaremos celebrando ese 5 de mayo y que viva México lindo, que viva México lindo. También quiero darle la bienvenida a gente que se ha suscrito desde República Dominicana, el Perú, colombianos, mis colombianos que me están viendo y que están divirtiendo con mi salsa, con mis pasitos de salsa, mi pasatiempo. ¿A quién más? Bueno, gente aquí también en Estados Unidos nos está siguiendo. Entremos pues ya en materia sin más preámbulo, como siempre digo yo y como siempre acompañada de mi banderita, la que me dieron cuando me juramenté como nueva ciudadana de los Estados Unidos. Bueno, hoy les traigo 10 preguntas. Pregunta, pregunta número 20. Who is one? Ah, antes de seguir. Como siempre les digo, pues para las nuevas personas que nos están viendo, señalo en rojo más que todo los verbos, los verbos y los verbos auxiliares que se utilizan para formar las preguntas en inglés. Porque recuerden que aquí no solamente estamos repasando las preguntas en inglés, sino que también estamos metiéndole un poquito a esa gramática en inglés para que a ustedes se les haga más fácil estas preguntas de la ciudadanía americana. Entonces, who is? Ya ustedes saben este is. Bueno, who is one of your states U.S. Senators now? Como siempre lo digo, asegúrense que el día anterior de su examen ustedes pues van a ir a ese website de su senado en el estado en que ustedes están para que se cercioren o vayan a la página del U.S. Congress para que busquen su estado y miren quién es su senador en ese momento. Hoy estamos en abril 2021, un senador por el estado de la Florida, mi home state, mi estado donde yo vivo, se llama Marco Rubio. Ustedes si están en otros estados asegúrense pues de ir y mirar quién es esa persona. Y esta pregunta ha salido bastante en las preguntas de inmigración, de acuerdo a lo que me han reportado algunos clientes y clientes de otros colegas abogados. Siempre se lo digo, es sobre la estructura del gobierno. Pregunta número 26. We elect, verbo elegir. We elect a president for how many, how many, how many years, es cuántos, how many es cuántos. For how many years, for how many years, we elect a president for how many years, for four years, four years. Entonces lo único que ustedes tienen que decir es, perdón un segundo, es, sigan ahí leyendo, lo único que tienen que decir es, for four years. Pregunta o question 44. Question 44. What is the capital of your state? What is the capital of your state? Bueno y si usted está en la Florida no me vaya a ir a decir que es Miami, porque Miami es la capital de la, de la rumba, que la gente va y pasa bueno, pero la capital del estado de la Florida, the capital of the state of Florida is, is Tallahassee, 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 Tala, así, Tallahassee, Tala, así, Tallahassee, Tallahassee, Florida, Tallahassee. Pregunta número cuarenta y seis What is the political party of the president now? What is? What is? Vayan memorizando esas pequeñas Como sonidos de esas preguntas What is? 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 What is the political party? Mire, political party Acuérdense que en inglés es como el mundo al revés Si estamos hablando de español Political party O sea, partido político Porque en inglés todo es como al revés Entonces political hace las veces aquí de adjetivo Y party es partido También puede ser fiesta, rumba Pero también es partido Partido político Entonces What is the political party of the president now? Now Now April 2021 Abril 2021 ¿Quién es? Joe Biden Entonces, ¿cuál es su partido? The Democratic Party The Democratic Party The Democratic Party The Democratic Party Bueno Question 52 Question 52 Si me ven poniendo la bandera de cabeza Pronto me regañan por ahí Bueno Question 52 What do we show What do we show loyalty to When we say The Pledge of Allegiance What do we show loyalty to What do we show loyalty to When we say The Pledge of Allegiance Entonces Entonces Recuerden Recuerden Esta pregunta puede sonar difícil Pero no es tan difícil Vamos a Let's break it down Vamos a despedazar aquí esta pregunta Para que ustedes lo entiendan Do Acuérdense Ya mis estudiantes de inglés saben que Do Es el verbo auxiliar para formular preguntas en inglés Conjugado en el singular Y como ellos Perdón En el plural No me vayan a confundir Y como ellos están aquí usando We Sí Nosotros We Si Si usaran aquí también un You They Entonces lo acompañamos de Do Para contestar la pregunta Si no recuerdan bien esto Vayan a mi clase A mi video Que tengo un video específicamente Cómo conjugar el verbo auxiliar do Y cómo construir las palabras Las preguntas Perdón Usando el auxiliar do Entonces What do we show loyalty Loyalty es Leal Lealtad Loyalty To When we say O sea decir The pledge of allegiance O sea Cuando A qué le mostramos Lealtad ¿Verdad? Cuando nosotros Los pledge of allegiance ¿Sí? Esto es Esa Ese formalismo Cuando nosotros Juramos A quién le vamos a ser leales Entonces What do we show Loyalty to When we say When we say The pledge of allegiance The United States Apenas ustedes escuchen esa palabra Loyalty Piensen en este país ¿Para qué están ustedes haciendo este examen? Para volverse ciudadanos americanos Y como ciudadanos americanos ¿Qué le debemos a este país? Loyalty Loyalty Entonces What do we show loyalty to? When we say The pledge of allegiance The United States Te da pena Oigan ustedes esa palabra What do we show loyalty? Loyalty Inmediatamente Ustedes lo tienen que asociar With United States With The United States Apréndanse esa de United States Ok Question 54 How old are you? No mentira How old Mira How old are you? Es una frase muy común Pero aquí en este caso Nos están diciendo How old do citizens? Y otra vez Como esto es plural Entonces el verbo auxiliar Queda do Así conjugadito Do How old? Do citizens have to be To vote For president How old Do citizens have to be To vote For president Entonces La respuesta Es muy sencilla Ustedes saben Eighteen Eighteen Years And older Eighteen Years And older Eighteen Years Eighteen Years And older Entonces How old Do citizens Have to be To vote For president It's old How old Inmediatamente Immediately I was going to say Immediately Inmediatamente Ustedes A vote Lo tienen que asociar Con Eighteen Years Eighteen Years Old Eighteen Years Old Bueno Sixty one Why Why Los invito También a ver El video Un video corto Que hice Usando las preguntas Why What How When Repasen Esos videos Why Did Cuando usted Oiga Did Inmediatamente Saben Que le van a hablar De pasado Why Did The Colonist Fight The British Why Did The Colonist Fight The British Entonces Muy sencillo Ustedes Tienen Aquí Tres Opciones Pero Como siempre Les digo Escojan La más Sencilla Y si Ustedes Ya vieron Mi video De la Brief History Of The United States Saben Que Ustedes Dicen Esta frase Y Quedan Bien No Taxation Without Representation Pero Aquí Le dicen Because Of High Taxes Because Of High Taxes Taxes Fue Realmente Ese Florero Llorente Que Redentó Aquí La Independencia De Las Colonias De From From The British Kingdom Entonces Apenas Le Digan Les Hablen De Fight O Declaration Of Independence Independence Siempre Piensen En Taxes High Taxes Entonces Why did The Colonist Fight The British Ustedes Saben Que Fight Es De Pelear Pelear Cuando Dicen Did Entonces Nos Convierte Esto Al Pasado Why Did The Colonist Fight The British High Taxes Es Todo Lo Que Se Tienen Que Aprender No Se Aprendan Esas Tres Que Les Taxes También Se Van A Valer Ahora Pregunta Question Sixty Three When Was The Declaration Of Independence When Was When Was Was También Es Del Pasado Del Verbo To Be Was Que Es Conjugado En El Pasado When Was The Declaration Of Independence Adopted Entonces Muy pronto Vamos A Tener La Fiesta Declaration Of Independence Si Les Están Preguntando When Was When Es Cuando When Siempre Acuerden Del Barbecue Fourth Of July ¿Verdad? La Respuesta Es July 4 17 76 July 4 17 76 July 4 17 76 Y Si Necesita Repasar Números También Les Tengo El Videito Para Que Vayan Y Repasen Numeritos Question 65 Question 65 O Sea 65 What Happened What Happened At The Constitutional Convention What Happened Que Pasado También At The Constitutional Convention Te Le Dan Dos Opciones What Happened At The Constitutional Convention Siempre Les He Dicho Cojan Una Palabrita De Ahí De La Pregunta прибora Entonces Memory The Constitution Was Written The Constitution Was Written What Happened At The Constitutional Convention De Constitution One Written The Constitution Was Written What happened at the constitutional convention? The constitution was written Ahora, última pregunta en nuestro video de hoy Question 74 Question 74 Name, que es nombrar Name one Le están pidiendo uno Name one problem that led to the civil war Ya tienen ustedes, si son curiosos Tienen ya que saber que este led Viene del verbo lead Lead Entonces, y este es un verbo irregular Verbo irregular Que en su pasado queda led Verbo irregular Vaya y mire mi lección de los verbos irregulares, por favor Y encuentre en mi listica de los verbos irregulares En mi página Facebook Bajo grupos Entonces, cuestión 74 Name one problem that led to the civil war Ya ustedes también tienen que saber Que civil war se produjo por slavery Si vayan y repasen mi video Civil war, asócienlo siempre con slavery Slavery, slavery No se compliquen buscando más las otras razones Porque economic reasons De pronto se les va a olvidar States rights De pronto se les va a olvidar Entonces, civil war Siempre, cada que les Civil war, slavery Civil war, slavery Civil war, slavery Entonces, name one problem that led to the civil war Led, o sea, que condujo Que llevó a la guerra civil Civil war, slavery Civil war, slavery De verdad, créanme Civil war, slavery Usted va a estar bien Civil war, slavery Usted va a estar muy bien No escribió esto Slavery Ok Entonces Civil war, slavery Slavery Slavery, slavery A ver, lo escribo aquí mejor para que lo vean Ok Entonces Slavery, slavery Slavery Bueno Entonces Hasta aquí Llegamos con este video Espero que les haya servido Mírenlo una y otra vez Cuando estén en un descansito en su trabajo No se pongan a ver Facebook Si usted está ya Preparando de verdad Je paso Empiecen todos los días Todos los días Olvídense de Facebook Vengan y miren mis videos En un momentico Cinco minuticos Que ustedes lo escuchen Créanme que es una ganancia Bueno Si les gustó este video Como siempre Denle un like Compártanlo con sus amigos Con personas que ustedes saben Que están en Se van a preparar Para la ciudadanía americana O que pronto Podrán Aplicar para esa ciudadanía americana O que ya Ya pueden Y que tienen miedo Por esas preguntas Del inglés Bueno Como siempre Claudia Humphrey Su segura servidora Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Oh say can you see By the dawn Oh say can you see by the dawn